Bueno, es una charla de afinación, dice. Bueno, gracias Julián por convocarnos para la Navidad. Gracias Rocío por el audio, por acá, sonido, de lujo. Un aplauso para Rocío. Y gracias a todos por venir en esta ficha tan especial, ¿no? No tocamos todos los días de Navidad. Por eso ahora vamos a hacer un tema de San Pedro. Bueno, nos esperamos con el tema de Michael Jackson. Con intro de Navidad en la festiva. Estamos a cargo del maestro Cordero en las teclas locas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.